Algunos secretos ya no son tan secretos cuando estamos a las puertas de que arranque Dancing with the Stars y es que nosotros aprovechando que teníamos algunas de las fuentes muy de cerca, como la periodista de Contagolpe en TV más, Gabriela Jiménez, no nos pudimos resistir para preguntarle finalmente si se anima a contarnos de forma oficial que su corazoncito tiene dueño y sabor cubano. Te voy a hacer la pregunta que no querías que te hiciera, pero ya sabía. Bueno, chao. Ya sabía, ya sabía, ya sabía. Lo dijiste en cámara. ¿Podemos hacerlo ya oficial? No, no, nada. Solo hay una persona que me apoya mucho a un 100 y estoy muy contenta por eso. Pero está bien. Todo bien, todo bien, por eso. Ahí lo vimos en Puerto Vier. No referimos claramente al goleador del club espor cartaginés, Marcel Hernández, que en los vinazos de De Boca en Boca le seguimos la pista de una escapadita por la zona del Caribe y atención que era momento de mostrarle la evidencia en la mano. Linda la plaza. Te voy a enseñar una fotica, te voy a enseñar una fotica. ¿Me va a enseñar una foto? Te voy a enseñar una fotica. A ver. ¿Está bien? Está bien. Todos lo tienen planeado. Todos lo tenemos planeado. Miren, 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 miren. Qué lindos que se ven. Vea, voy a decir algo. Sombrerito, supermercado. O sea, por lo menos puede. Entonces yo digo, estoy en media calle caminando normal, nadie esconde nada. Nadie esconde nada. Los corazones. Nadie esconde nada aquí, todo bien, todo bien. Pues esperemos que te apoye también en este proceso. Todo bien, sí, 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 a un 100%, claro que sí. Mucha suerte. Chao. Mucha suerte. Mucho amor. Buen dribbling, buen dribbling. Mucho amor. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.